Guayaquil, Guayaquil, 11 horas con 57 minutos, perdón, ¿qué le pasa? ¿Qué está en trance? ¿Está usted ahí meditando? ¿Qué le pasa? Qué moleste, que estoy pensando que es la hora de la comida, pues Marcelo, y Andrita no me trae nada. Oiga, son las 11 con 59 minutos, ya casi 12 del día, y usted está... Ya, pues. Pero si tu programa es hasta las 12 y media. No, pero es la hora de la comida, pues uno le da hambre antes de tiempo. Yo como cada... Yo no como cada dos horas, yo como cada hora, necesito comer alguito, entonces Andrita me muestra toda esa delicia, pues no puede ser que no me traiga nada. Oiga, y hablando de Andrita, entonces, ¿qué le parece si hacemos este segundo enlace junto a Andrita para los exteriores del centro de convenciones, donde se está desarrollando la Feria Raíces, Andrita? Marcelo, yo ya no estoy en el centro de convenciones, yo estoy en Cuenca, aquí, mira, ve, este delicioso chancho a la barbosa. Mira esta delicia, traído directamente desde Cuenca hasta acá, a Guayaquil, al centro de convenciones. También forma parte de la Feria Raíces, el sabor cuencano, el chancho a la barbosa, tan típico y tan preferido acá también por las guayaquileñas. Yo sé que se les está haciendo agua a la boca. Acá voy a conversar con la propietaria de este establecimiento para que me comente acerca de lo que ustedes ofrecen en Raíces. Claro que sí, buenas tardes. Nosotros ofrecemos el tradicional chancho a la barbosa, comprende en mote pillo, mote sucio, la tortilla de papa con su salsa de maní, el cuerito tostado, su ensalada, el maíz tostado y el infaltable ají cuencano, que es hecho con tomatillo. ¿Cien por ciento cuencano? Cien por ciento cuencano, todo lo que elaboramos es por mano cien por ciento cuencanas. ¿Cuál es el precio de este plato? Es de ocho dólares en la Feria. Ocho dólares, bueno, yo soy catadora de chancho a la barbosa, así que voy a probar aquí. Vamos a ver qué tal. Es el verídico, es el verídico. Muchísimas gracias, muy rica su comida. Vamos a continuar. Les cuento que en este momento aquí acaba de iniciar la inauguración, ya acaba de llegar la señora Gloria Gallardo, la alcaldesa de Guayaquil. Y otra de las huecas que está en la parte exterior es, por supuesto, salchicha de cat y el caldo de salchicha tradicional. Acá, como ustedes pueden ver, es otro de los platillos favoritos de Guayaquil. Amigo, coméntenme, ¿cuál es el precio de este plato aquí en la Feria? Dos dólares, amiga. ¿Solo están vendiendo caldo de salchicha? Caldo de salchicha, también tenemos arroz con menestra, lo que es chuzo, carne, chuleta y una mini parrillada. ¿Su local dónde está ubicado? ¿Cuántos años tiene? Ya tenemos nosotros 13 años en el ámbito de la gastronomía, vendiendo caldo de salchicha. Nuestro restaurante está ubicado en Ave Castillo, entre Francisco de Malco y Calicuchima. Y nuestro secursal es en la ONCE de Argentina. Perfecto, y aquí estarán hasta el día domingo en Raíces. Quiero que ustedes observen acá, por favor, en los exteriores del centro de convenciones. También se han colocado mesas, son varias mesas, para que las personas puedan venir a comer al aire libre. Las personas que no les guste comer en interiores, también pueden hacerlo acá y estar tranquilos con sus familias, cada mesa con una familia, el espacio es amplio. Acá también, en esta parte, está Solo Vida, que es moro de frejol con lechón al carbón. Escuchen bien, lechón al carbón. Ahí está el plato ya preparado y listo. Solo Vida, porque la comida es Solo Vida. Amiga, ¿cuál es la oferta que tienen para esta Feria de Raíces? Las ofertas ahora son muy económicas. Nuestro restaurante tiene desde el 2014 a la orden. ¿Cuál es el valor de este plato? Siete dólares. Siete dólares y es, como ustedes pueden observar, a la parrilla, para los amantes de la parrilla. También hay otras opciones que van a iniciar sus operaciones en horas de la noche, porque a esa hora es que las personas comen la parrilla. Quiero comentarles que Feria de Raíces también tiene chocos raíces y tiene también una exposición comercial para que las personas puedan también comprar esos emprendimientos, esos nuevos emprendimientos, esas cosas hechas aquí en Ecuador y apoyarnos entre todos. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué quieren que les lleve? A ver, dígame que yo les llevo. Mira, eso le iba a decir, yo no quiero abusar de su buena voluntad, pero sería posible, es que de verdad me está pasando algo terrible aquí en el estudio y ya me estoy a punto de desmayar de ver todas esas delicias. ¿Será posible que me traiga un platiquito? Sanchito a la barbosa te llevo, ¿ya? Ay, no le creo, Andréita, de verdad me va a traer. ¿Andréita? Con la papita, con el ajincito. Sí, 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 sí. Puede ser, sí, puede ser también un dulcecito. Hola. Bueno, ya, eso también está dentro, un crepe te puedo llevar. Oye, Andréita, yo sé que siempre los amores son con Jackie, pero de vez en cuando acuérdense que yo también existo, más que sea, tráigame, no sé, una bebida, ya, pues. No, una empanada, una empanada. Es que uno da de la car, pues, uno necesita alimentarse cada hora. Le cuento, Andréita, que Jackie quiere. Ustedes solo pidan que yo les llevo. Bueno, Jackie solamente quiere algo, algo así, porque ella es muy light. Quiere el capitalazo, quiere el arroz con moro, quiere el ceviche, quiere el caldo de salchicha. Y la parrilla. Un poquito de sancho a la barbosa. Ya, Marcelo, para que no te enojes, para que no te enojes, te vamos a llevar este plato de aquí, con este delicioso toga de carbón. ¡Ay, Dios mío! Solo para ti, para que no digas que tengo algún favorito, ¿ok? Pero me convidas. No, 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 escúchame. Yo estoy seguro que ese plato va a venir y lo rico se lo van a dar a Jackie y a mí me van a dar la ensalada. Yo estoy seguro de eso. ¿Ya verás? Ok. Pero bueno, Andréita, muchísimas gracias. Dios te vendría. Siga disfrutando. Y a disfrutar las fiestas de Guayaquil. Así es. Nosotros esperamos esa tarrina, yo la ensalaba. Estamos listos, estamos listos para esa comida rica. Qué rica, qué rica. Chau, Andréita, gracias. Total, chau, chau. Nos vemos más tarde. Gracias, nos vemos en un ratito. Chau, chau. Eso, por supuesto, te esperamos. Ojalá se traiga la tarrina para llevar. Ay, Dios mío. Chau, chau. Gracias.